hola rulo qué crees último grupo funcional bueno hay más pero estos son los que tú me dijiste que el maestro te dio los de la lista y para no hacernos bolas nada más vamos a ver los que tú me dijiste entonces este sería el último bueno vamos a empezar mira el último se llama amidas sí espero que ya estás macheteando la diferencia entre aldeídos cetonas ácidos carboxílicos todos los que hemos visto este de las amidas es si te acuerdas cuando vimos los grupos funcionales aquí está la hojita dijimos que estaban los que se unían con oxígeno que son estos nada más y los que se unían con nitrógeno si son estos nosotros nos vamos a enfocar nada más en las amidas bueno las características de las amidas como ya habíamos dicho es de que se van a unir a un grupo que contiene nitrógeno si al igual que los ácidos carboxílicos las amidas su característica es que siempre va a estar en el extremo rulo siempre las vas a encontrar en una orilla acuérdate que a veces la trampita de los maestros es que te la ponen del otro lado entonces va a ser lo mismo nada más fíjate que sean los extremos que tenga un doble enlace con oxígeno y el nitrógeno aquí debes de fijarte muy bien que la característica de estos nitrógenos es que van a estar trabajando con tres enlaces el nitrógeno el carbono ese ya sabemos que siempre deben de ser cuatro aquí el nitrógeno es tres entonces como éste tiene tres enlaces puede sustituirse con tres cosas diferentes y eso nos va a llevar a que haya tres diferentes tipos de amidas amidas primarias si nada más se le une un radical a midas secundarias si se le unen dos radicales o amidas terciarias si todos sus hidrógenos están sustituidos por radicales si entonces es sencillo primarias secundarias terciarias el nombre te lo va a decir cuántos radicales están ahí primarias secundarias terciarias primarias primarias un radical secundarias dos terciarias tres amidas si aquí está hay que machetearle acuérdate aquí empiezas con esto y empiezas a ver si aquí le pongo un radical y un radical que grupo funcional tengo si aquí le pongo un hidrógeno que grupo funcional tengo si aquí le pongo uno h cuál es si aquí le pongo un un nh2 que tengo entonces eso si te lo tienes que aprender porque es lo primero que tenemos que ver qué grupos funcionales tenemos para que con eso podamos empezar a nombrarlos bueno vamos a empezar por las más sencillas por las primarias como las vamos a nombrar igual que siempre lo vamos a buscar nuestra cadena más larga este siempre va a ser nuestro carbono uno si acuérdate que esta condición va a ser de que estén siempre en los extremos y este va a ser nuestro carbono uno cuántos carbonos tenemos uno qué nombre le corresponde meta y la terminación va a ser todo el nombre meta mida meta mida si un solo carbono meta mida si vámonos con el que sigue condición que esté en el extremo grupo funcional a mida empezamos a numerar 1 2 cuántos carbonos son 2 qué nombre le corresponde tan a mida y tan a mida terminación a mida el nombre completo y tan a mida si no hay pierde aquí creo que está sencillo de entender esto tú ya lo dominas en el extremo siempre que el grupo funcional a mida cómo se va a terminar el nombre con la mida empezamos a numerar a partir de este siempre va a ser el 123 el de 3 cómo se llama propa mida propa mida pero que no hay mucho pierde entonces ahora nos vamos con los secundarios en los secundarios cuántos hidrógenos se le van a sustituir al nitrógeno 2 entonces cómo nos quedaría aquí tenemos mira tenemos nuestro grupo funcional tenemos un hidrógeno pero vamos a tener otro radical si nosotros vamos a considerar siempre rulo que este es nuestro grupo funcional y es nuestro extremo el de hasta la orilla entonces este siempre va a ser nuestro carbono número 1 ok 2 3 entonces ahora qué vamos a hacer nombrar los radicales que radicales tenemos este pero este no tenemos como numerar no podemos decir que está en el carbono 1 porque no está en el carbono 1 está en donde en el nitrógeno entonces así lo vamos a poner la n de nitrógeno n que que radical es el metil entonces le ponemos n metil y ahora sí nuestra cadena que cadena tenemos no tenemos que enumerar ni poner dónde está nuestro grupo funcional porque siempre va a estar en el 1 que cadena es la de 3 pro pro para mida de acuerdo ahí creo que siempre uso mucho esa palabra de acuerdo de acuerdo de acuerdo entonces la entendimos ok esa suena diferente y mejor ok siguiente ejercicio ubicar antes lo primero que hacíamos rulo era la cadena más larga ahora es que grupo funcional tenemos que grupo funcional tenemos a bueno aquí tenemos una mida ok yo te recomiendo que inclusive para que no te hagas bola los círcules verdad para que ubiques cuál va a ser tu nombre a partir de tu grupo funcional es una mida secundaria porque tiene dos radicales ok entonces este siempre va a ser mi carbono 1 2 3 qué nombre le vamos a poner en qué radical tenemos acá el de dos carbonos como se llama etil en donde está unido no está unido a nuestra cadena de carbonos está unido a nuestro nitrógeno entonces se llama n qué radical quedamos que era etil que cadena tenemos la de tres ropa mida pero para mida sí ok ok entonces si ya entendiste bien esta pues este es lo mismo si no hay pierde primarias 1 el nombre es una sola cadena nada más ponen los radicales y hay radicales acá el de las secundarias dos 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 cadenas que sustituyen las terciarias tres cadenas que sustituyen entonces una terciaria como la vamos a nombrar igual lo que tenemos que hacer identificar nuestro grupo funcional a bueno a mida aquí tenemos una amida ok vamos a nombrar primero los radicales que están unidos a al nitrógeno entonces aquí que tenemos dos radicales iguales que hacemos cuando tenemos dos radicales iguales lo ponemos en donde están en el n n n no le hace que repita la n porque aquí tú vas a señalar que son dos cuando tenemos dos iguales que ponemos di metil 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 ahora sí numeramos nuestra cadena que tenemos en nuestra cadena 1 2 3 1 2 3 ahora sí que tenemos en nuestra cadena original rulo que en el carbono 2 ahora sí ponemos el número encontramos un metil y que que cadena es propamida lo voy a poner aquí abajito metil ropa mira sí recuerda ubicar el grupo funcional y de a partir de ahí las cadenas largas e ir con calma no te aceleres en escribir porque donde nos confundamos ponerle un número de más un número de menos una aquí quitarle la m poner que ese tilo cualquier cosita nos va a cambiar el nombre ya lo vamos a tener mal sí vámonos con este ejemplo de abajo qué vamos a hacer primero ubicar nuestro grupo funcional que tenemos una alcano alqueno alquino un alcohol cetona aldeído ácido carboxílico no tenemos aquí tenemos nitrógeno motivo suficiente amida ok aquí tenemos una amida qué radicales tenemos pegados primero al nitrógeno ok y acuérdate siempre cuando son diferentes en orden que alfabético alfabético entonces tenemos un n cuál va primero el etil el etil o el metil etil n etil n ahora que con que seguiría metil que tenemos aquí ya no este es nuestra cadena 1 2 tan 2 amida hoy la penitas ok etana mida sí en el til n metil aquí esto que significa que está unido a tu nitrógeno no a tu cadena principal aquí si este 2 a a mi cadena principal de acuerdo quiero pensar que los nombres van a ser en los exámenes del maestro no va a ser tan malo y va a poner a midas primarias con las ramificaciones que tú ya sabes y dominas muy bien ok a ver si te dan el nombre ok lo que tenemos si te dan el nombre cómo lo vas a hacer acuérdate con los nombres de dónde a dónde empezamos de atrás para adelante entonces vamos a tener una a mida entonces qué tenemos que hacer poner nuestro grupo a mida ok yo te recomiendo que pongas nada más una n porque a porque acá sí me dice que tengo que dos cosas pegadas a esta n entonces tengo dos cosas pegadas a esta n tenemos un di etil di dos qué grupo tenemos etil entonces ponemos el grupo etil en cada uno ok buta amida buta buta no but a los de 4 este siempre va a ser 1 2 3 4 acuérdate que lo último lo último que va a ser rellenar este es uno de del número en no crees que de enlace 1 entonces aquí rellenamos h 3 1 2 3 4 1 2 3 4 aquí está este sería mi carbono 1 ok entonces aquí tenemos un nn di etil butamide y aquí te quedaría como lo ves con esto cerramos grupos funcionales rolo creo que ya te voy a pasar unos ejercicios son tres nada más espero no tengas problema acuérdate que luego las trampitas es que te pongan los grupos funcionales en el otro lado o que te pongan las cadenas todas chuecas pero a final de cuentas eso no cuenta eso no tiene que ver si te las ponen chuecas tú nada más cuentas el número de carbonos aquí da lo mismo que te pongan este radical para acá o que te lo pongan para abajo si tú cuentas tus carbonos 1 2 3 4 1 2 3 4 aquí de este lado tú debes de buscar la cadena más larga sale y entonces ahí pueden caer las trampas buscar primero el grupo funcional acuérdate 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 que cuando tenemos un OH cómo vas a saber que el OH es alcohol o es amida ah bueno lo que ya también te estás aprendiendo es el orden de importancia cuál es menos importante y se van volviendo más importantes y el alcohol es de los más bajitos si aquí tenemos aldeídos aquí ya te le completé esta amidas ésteres y acuérdate que los meros meros son los ácidos carboxílicos entonces también habíamos dicho que luego te están combinando algunos grupos y cuando te ponen el OH acuérdate que este cuando es radical se le llama hidroxi si hidroxi entonces tú ahí tienes que poner el nombre y en qué número tienes un grupo hidroxi y este para que tú lo escribas te mando el vídeo te mando las fotos orden de importancia ya lo tienes esto grupos funcionales aquí los tenemos estos que te había comentado son los que estaban en la foto de lo que le dieron a tus papás ya los vimos si hay más grupos funcionales rulo pero son los que tú me dijiste que vieron entonces yo pienso que ahí le dejemos no veo necesario ver los otros a minas es muy parecido es muy sencillo es muy parecido esto es muy sencillo pero si no lo estás viendo le dejamos ahí vuelve a preguntar a minas no a minas viene en tu libro a minas viene en tu libro a minas no viene pero tú en los mensajes me dijiste que el maestro está viendo a midas entonces aquí te mando ahorita todo lo de a midas de acuerdo y por último te acuerdas que de las primeras hojitas que vimos era lo de isomería si te acuerdas que dijimos que son compuestos que tienen la misma fórmula molecular o sea la fórmula chiquita la condensada pero que se escriben diferentes que eran como las palmas de la mano y todo eso y tú me dijiste que tenías dudas en lo que se refería a cuando estábamos hablando de isomería en cuestión de la estructura a qué se refería con posición y a qué se refería con función bueno creo que ahora que ya hemos visto suficientes ejercicios creo que ahora sí no vas a tener duda cuando te diga yo que son isómeros de posición no es lo mismo un 1 propanol a un 2 propanol son la misma fórmula molecular pero la posición de tu grupo funcional o de tu radical si estamos hablando de radicales es diferente y con eso ya te va a ser compuestos diferentes sí con características y algunas propiedades diferentes entonces a esto es a lo que se refiere a la posición sí o cuando estamos hablando de isomería de función estamos hablando de grupos funcionales aquí tenemos esta fórmula condensada dos carbonos seis hidrógenos y un oxígeno no es lo mismo tener un alcohol contaminación o h que tener una acetona si no es lo mismo un etanol a una bueno aquí estos esto es diferente porque este tiene tres no pero si te ponen no es o sea no es lo mismo son grupos funcionales sí ahora sí creo que ya lo entiendes en el momento que tú me dijiste que tenías dudas quise esperar para que entendieras primero bien lo que eran los grupos funcionales y entonces ahora sí te ponen la misma fórmula molecular pero te dicen que son isómeros de función a bueno pues entonces ahí o no sé según los ejercicios o le buscas que grupos funcionales o le acomodas ahí para que sean diferentes de acuerdo espero hayan quedado aclarada las dudas preguntas lo importante revisa si los ejercicios sobre todo de estas últimas rulo sobre todo en estos últimos es donde empiezan a poner ejercicios mezclados ya lo estás viendo con otras cosas ya te lo ponen a que tú digas cuál es más importante porfa revisa si el maestro está viendo ejercicios muy mezclados para ayudarte a que entiendas cómo se nombra por ejemplo el grupo hidroxi o el benceno cuando está como radical este es el benceno pero cuando está como radical no sé todos los radicales van a terminar en él pero el benceno no el benceno se llama fenil cuando está como radical radical ok pero ahí para que no te hagas bolas y no te tengas que aprender más cosas investiga te investiga te si estos ejercicios de estos grupos funcionales llevan muchas cosas sale bueno joven terminamos grupos funcionales hasta la vista baby no te hagas bolas 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 no te hagas bolas